¿Qué tal amigos? Este jueves por la noche el equipo de Murciélagos termina con su semana de preparación previo al partido contra Cimarrones de Sonora. El goleador César Romero, referente al ataque del equipo con cuatro anotaciones en esta temporada, nos comenta lo dolorosa que fue la derrota contra Zacatecas. Sí, siempre una derrota es dolorosa y especialmente en las circunstancias en las que estamos, pero no queda más que seguirle dando hasta que ya no haya más que hacer y tenemos un partido importante el viernes que tenemos que sacar. Así también es consciente que se vienen cinco importantes partidos a disputarlos como finales si se quiere conseguir la calificación. Sí, cada partido es importante y ahorita pues estamos en una situación donde no podemos dejar ir ningunos puntos. De igual manera vamos a jugar todos los partidos como se tienen que jugar al tope y a sacar los máximos puntos que podamos sacar. Y él mismo nos comenta lo importante que es anotar para su confianza y seguir en esa senda goleadora. Así es, siempre una anotación es importante la confianza de un jugador y pues igual seguir aportando en lo que se debe y seguirle echando ganas. Este viernes en punto de las 8 de la noche el equipo recibe a Cimarrones de Sonora así que te esperamos en el Coloso del Dí que no faltes, ven y apoya a los Caballeros de la Noche. Reportó desde la Cueva Martín Valenzuela.